Nosotros hicimos una previsión pensando en una relación normal con el gobierno anterior que lo teníamos y con el gobierno entrante con la relación normal. El gobierno anterior se va debiendo dos meses porque el acuerdo que hace con mi ley, octubre, noviembre, mi ley se hace a cargo de octubre, noviembre y diciembre, y ahora no se hace a cargo de esos tres meses y tampoco nos están mandando los recursos que corresponden a enero, febrero y marzo. Uno de los parques hemos vendido, uno de los parques hemos vendido. Por 170 millones de dólares. Y con esa plata estamos construyendo, hemos construido un parque, estamos construyendo el segundo parque y estamos por construir otro parque solar que va a ser el único parque híbrido de energía renovable limpia en Latinoamérica. O sea, están desinformados. ¿Por qué? Porque desinforman, informan parcialmente, dan una verdad parcial y la verdad parcial es una verdad media. Y la última pregunta, obviamente, pero tratando de quedar mal, y los tenedores de bonos, no digo por ustedes, no digo por ustedes, los tenedores de bonos vinieron a negociar con nosotros, nosotros dijimos, tenemos para pagarte los intereses, como se hace en cualquier lugar del mundo con este tipo de deuda. Que queremos pagar los intereses, 10 millones de dólares, los tenemos. Lo que yo no puedo es matar de hambre a La Rioja para pagar una deuda externa. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer.